Bien amigos televidentes, acá estamos con Cristian de Jesús y vamos a dialogar con él sobre unos enfermos mentales que tienen la comunidad de Bávaro en Zozobra. Saludos Cristian, buenas tardes. Nada, estamos aquí en la entrevista con usted señor para ver qué pueden hacer con la situación que estamos viviendo los modadores de aquí de la zona de Friusa, la calle Avenida Estados Unidos. Porque tenemos una persona con problemas mentales que ya no tienen zozobra, ya no nos deja tranquilos por los negocios que tenemos, rompiendo los cristales, se para aquí adelante y comienza a hacer pilas de desorden tirando piedras. Ya está la octava vez que a mi local le ha roto los cristales. Pero sin embargo también al local de mi compañero también no tiene zozobra. Al frente acá, frente al banco de reserva, en el banco de reserva nadie se puede parar ahí con esa loca está ahí porque comienza a tirar piedras y a caerle atrás a los clientes cuando sale del banco. Es una zozobra totalmente que tenemos con esa persona. Entonces ya hemos ido varias veces a las autoridades, entonces las autoridades no pueden hacer nada por el tema que tiene problemas mentales. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que mate una persona, o que una persona dé un golpe, o que pase algo que uno no quiere que pase. Pero ahí está Salud Pública. Hemos ido a Salud Pública. Hemos ido a Politul. Hemos ido a Celtul. Hemos ido al ayuntamiento. Hemos andado a todos los lugares. Hemos llamado a todas las emisoras. Ya las emisoras aquí de la zona turística de Báboros, Punta Cana, ya están cansados de las veces que hemos llamado porque ellos hasta vergüenza tienen hablando y no hacen absolutamente nada. Nadie pone carta en el asunto. No, porque las emisoras que hablábamos son voceros de nosotros mismos. ¿Entonces me entiendes? Entonces ellos hablan para que las autoridades pasen por aquí y las autoridades no pasan. ¿Aproximadamente cuántos enfermos mentales hay en la zona? Si comenzamos a contar los enfermos mentales, hay como 10. ¿10? Sí. ¿Entiendes? Entonces eso no es solamente por aquí, sino en la zona entera, en la mañana, en la noche, en la madrugada. Y se ponen de una manera que no dejan a los ciudadanos tranquilos, pidiéndole dinero, cayéndole atrás con piedra, con caco de botella, con palos, hay muchos. Sí, bueno, nosotros les mandamos las pruebas y les mandamos los videos. Sí, hay videos de que ellos queman basura, hacen desorden. Incluso aquí en los locales de nosotros, lo último fue que hicieron que cogieron un bote de basura, lo tiraron al frente del local y comenzaron a quemar. ¿Qué se imagina que se queman el letrero completo? Así es. Entonces, ya no nos hallamos que hacer. Lo lindo del caso es que hasta que ella no mate a un turista o mate a una persona, no van a hacer nada las autoridades. ¿Entiendes? Entonces, no esperemos para después actuar. Vamos a actuar primero. Para el dominicano le gusta trabajar así. Y esto es una zona turística que hay que protegerla. Y si nosotros no la cuidamos, ¿quién la va a cuidar? Es así. Es así. Háganle un llamado a las autoridades. No le damos un llamado a las autoridades y a Salud Pública para que tomen cartel en el asunto, que por favor pasen por aquí, por la zona de Fiusa, para que ustedes vean los motocochos encima de la acera, la basura y un montón de cosas más. ¿Cuáles más le están afectando acá en la zona? Que no sean los emperos momentales, ¿qué más? Bueno, por el momento yo lo que veo es que están los motocochos encima de la acera. Sí. ¿Entiendes? Y no veo como un orden eso, no veo como un agente que se preocupe por eso. No veo como un orden eso, no veo como un orden eso.